En Bangladesh, al menos 8 muertos dejan los enfrentamientos entre la policía y partidarios de la oposición en el segundo día de protestas. Los activistas protestan contra la fecha de las elecciones generales previstas para el próximo 5 de enero. Las manifestaciones también dejan unos 50 heridos. La oposición llamó a una huelga de dos días para que la gobernante Liga Awani sea el poder y lo entregue a un gobierno neutral que supervise estos comicios. ¡Gracias!